¿Qué tal amigo? ¿Cómo le va? Una nueva edición de Defensa 2000. Como todos los martes, por Canal 6, para darle todo lo que tiene que ver con el fútbol de defensa. El martes pasado, en una emisión especial, tratamos de acercarle al partido que hacía momentos, nada más había disputado defensa con DocSut. Hoy, con un defensa recuperado en lo anímico y también en lo futbolístico, que trajo un empate fundamental de Sarmiento de Junín, que tiene un poco de sabor a bronca porque hasta 5 minutos antes de la finalización, Defensa ganaba 2 a 0 y después se resignó a un 2 a 2 definitivo, pero que de cualquier manera dejó mucho para el análisis y para la cosa positiva de futuro, para encarar hacia adelante con mayor optimismo. Empezamos a repasar los oficiantes de Defensa 2000 y empezamos también, junto a ustedes, a compartir todo el material que tenemos para hoy. Comenzamos a repasar información, formaciones, resultados de las inferiores y los infantiles de Defensa y Justicia. Nos vamos metiendo en lo que tiene que ver con el partido. Defensa, Sarmiento de Junín. Defensa viajó con toda la esperanza cuesta. La subcomisión de fútbol se hizo cargo de la integración del plantel y la conducción táctica, saliendo al campo de juego como técnico, se le encomendó a Rubén Cochimano, jugador del club que además tiene el título de técnico. Allí estuvo concentrado el interés de ver cómo salía Defensa, con qué respuesta anímica y futbolística se le oponía a un Sarmiento que en su cancha siempre es un rival duro y que además tiene pretensiones de equipo de punta. Vamos a empezar a repasar la información y los testimonios. En principio, charlamos con Rodolfo Guerrero, gerente de fútbol de Defensa y Justicia, para ver cuál es este presente de Defensa y qué pasa con las trámites, las gestiones, para designar al técnico definitivo. Seguimos en Defensa 2000 para proponerles las mejores imágenes, o mejor dicho, las imágenes de los mejores momentos del primer tiempo de Sarmiento y Defensa. Este partido que proponemos en Defensa 2000 para ustedes. Después de haber visto momentos fundamentales del primer tiempo entre Sarmiento y Defensa, lo buscamos a Rubén Cochimano para conocer su testimonio, saber cómo encaró esta nueva responsabilidad como técnico, saliendo al frente del equipo, sabiendo que lo hace a través de una colaboración que le requirió el club y que él presta, nos señala, con mucha buena voluntad. Aquí está el testimonio, el optimismo, la responsabilidad con que caró esta función Rubén Cochimano. Después de haber visto imágenes del primer tiempo, buscamos el testimonio de Rubén Cochimano. Tuvo la responsabilidad de salir como técnico del equipo en la cancha de Sarmiento de Junín. Sabemos que lo hace a partir de una solicitud de la subcomisión de fútbol con quien integró el plantel, elaboró la estrategia del partido y asumió esta responsabilidad transitoria al frente del equipo. En Defensa 2000 ahora nos metemos en jugadas, imágenes del segundo tiempo de Sarmiento y Defensa. ¿Qué nos queda? ¿Carrera? Botana. Botana. Nada más. Después de las imágenes del partido, del segundo tiempo de Defensa y Sarmiento, buscamos la opinión de un goleador, de Walter Carreras. Volví al primer equipo después de una lesión, había que probarse en 90 minutos y también volvió a emparentarse con la red. Otro de los destacados de este partido de Defensa y Sarmiento fue Marcelo Botana. Integró el fondo, la dupla de marcadores centrales con Flores, ordenó, mandó y cumplió una muy buena actuación. Charlamos con él. Esto fue todo por hoy en Defensa 2000. La propuesta es reencontrarnos, como martes a martes, el próximo con otra emisión similar, tratando de recopilar el deporte semanal de Defensa y Justicia y fundamentalmente lo que a usted le interesa, el fútbol de este Defensa, que busca firmarse en la clasificación de esta B metropolitana para ir a pelear el segundo ascenso al Nacional B. Nos reencontramos si quiere el martes. Chau, hasta entonces.